Que bueno, aquí tengo la nota. No sé cómo la hayas vivido tú de que... Verga, yo puedo ver... O sea, viendo la retrospectiva de que pude haber hecho algo al respecto que no llevara eso. Sí, no, pues la verdad es que usted... A ver, correcto contra Atlas. A mí me impactó mucho cuando sucedió ese pedo porque... 26 heridos, o sea, batalla campal. Este... El gobernador dijo que se hospitalizaron 25 personas. Dos mujeres, bueno, lo que comentabas ahorita aquí en las barras. Sí, pues o sea, se vio bien nefasto... Que a esas alturas dentro del público... Pues estuviera... Qué bueno que no hay cenas, pero... Había imágenes, no sé si te acuerdas, que había gente desnuda, güey. O sea, que le habían quitado la ropa y así cosas bien, bien, bien... Y dices, fuck, güey, esto ya suena como de ajuste de cuentas y esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, no, la verdad sí me impactó mucho porque pues... Justo, como dices, pues yo llegué a ir a esos estadios y así. Y sé cómo funciona. Luego a veces cómo se detonan estos... A sucesos. Y sí se me hizo como muy raro. O cómo sucedió todo, ¿no? O sea, la gente se empezó a refugiar en los vestuarios. Sí. No mames. No, estuvo bien loco. O sea, sí salieron a atacar completamente, pero fue... O sea, ¿tú acuerdas bien exacto cómo fue el asunto? Pues sí, bueno. ¿O te tocó ya verla así después o cómo? Pues a mí, o sea, bueno... Digo, me imagino que tú te metiste más a ver qué pedo por lo de tu tesis. O sea, ya no por metiste, ya por chismoso, ¿no? Sí, porque ya había dicho, ya había asistido, pero porque me había atraído el tema... Ajá, pero bueno, para la gente que no sepa, creo que es pertinente cortar la historia. Al parecer lo que sucedió fue que el club querétaro no había contratado a la seguridad adecuada. Había contratado a una empresa ficticia. Que esta empresa ficticia, al parecer, la tenía, la controlaba uno de los dueños, pues de los líderes de la porra local. Se controló a él mismo. Sí, se contrató a sí mismo para cuidarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ya al parecer había una rencilla entre ambos barras, entre líderes de las barras. Y al parecer también había el crimen organizado. No se sabe, puede ser que sea solo rumor, pero ese rumor, pues se dice que... Sí, se especula. Se especula que, pues, todavía había el crimen organizado y que se la tenían, se la tenían cantada a uno de los líderes de la otra porra. Entonces, pues era, no sé, no sabemos quién es sobre quién sea. Y entonces, gente se infiltró a la barra del querétaro para atacar justamente eso. Y como ya sabían, ya también habían estudiado, a lo mejor alguien que estaba estudiando, hacían dos tesis. Les dijo, pues es que reacciona justo como lo que decíamos, ¿no? De manada, de pum, de repente, pues atacar, ¿no? ¿Quién fue? Fuente Ovejuna. Fuimos todos a la verga. Pues los chips que detona la masa. Entonces, pues no hay pedo, güey. Nos vamos, no iban a saber quiénes fuimos, ¿no? O sea, puede ser tanto bueno como positivo el hecho de que existan las barras en ese caso. O tú como parte de unas barras, pues ves que a lo mejor el efecto negativo también, este... Bueno, no efecto negativo, sino el hecho de que, pues la frustración de ir atrás, según tú, pasártela bien y perder en casa. Sí, claro. O sea, se... ¿Cómo se podría decir? ¿Disminuye estando en conjunto o se exponencia estando en conjunto también? Pues es que en general cualquier cosa en conjunto, o sea, cuando hay más de cinco gentes, sí, pues sí, ya empieza. O sea, no es lo mismo la fiesta tú y tres amigas o amigos que tú y diez amigas y amigos, güey, ¿no? Ahora imagínate cien, ahora mil, dos mil, cien mil, ¿no? Entonces, pues sí, claro que se exponencia todo, pero entonces, pues también el riesgo que corre es, aunque no haya barras, o sea, al final de cuentas, el público en general, o sea, también puede generar estampidas, ¿no? Ha pasado, ¿no? En eventos que ni siquiera es fútbol, o sea, solo hay algo, piensan y la banda se vuelve loca y ¡prah! valió madre, ¿no? Entonces, pues es que no se trata... Si vamos hacia la prohibición de cosas, creo que no abona en nada, simplemente... Pues no, pues a la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Que prohibieron las barras en... No sé si en toda la Liga MX o en ciertas partes o... Nada. Prohibió. Así como los cigarros, ¿no? Que se prohibieron. Se prohibieron. Sí, ya no se puede, ¿no? Que de hecho, ahorita, pues fui a comprar lo chévere, y... Y pues vi así, y fui a pagar y yo, ¿qué? ¿Qué no estaban apagados? O sea, ¿qué no estaban tapados todos los cigarros? Me dijo, no. Se han pagado. Y el güey bajado, güey. Me dijo, no, ya sabes que aquí las cosas duran una semana, güey. Y yo, no mames, vivimos en una sociedad. Sí, sin memoria y nada. No, pero las barras siguen estando y... Y yo, sí, está bien. Bueno, me multaron al Querétaro. Claro. Eso sí. O sea, de chocolate. A lo mejor se multaron ellos mismos también, ¿sí? Exacto. Sí, sin pedos, sin pedos, ¿no? Sin pedos, ¿no? Y es que además, pues justo... Ya no vuelvas a hacer eso. Sí, señor. Sí, señor. Ojalá un periódico así. Aquí no. Echa un agua así. Ajá, sí. Fuera. No, es eso, ¿eh? Si no, la otra. Va a ser aceite. Ya no va a ver galleta, ¿eh? Ya no va a ver galleta. Sí, no, se la mamaron. O sea, realmente... Sí. Los grupos, o sea, creo que... El querer prohibir a los grupos de dimensión es como querer tapar. O sea, se van sobre incluso hasta las... Víctimas, ¿no? Porque, obviamente, que los de Querétaro no eran las víctimas, sino otros. Sino que, en general, el espectador es la víctima. Es el que tiene que pagar barras de otros que, pues, a lo mejor... Ah, pues, no mames, nunca hemos hecho un pedo, ¿no? Sí, pero en general. Sí. Porque, pues, es público. En general, el público es público, ¿no? Entonces, pues, la prohibición era lo peor. O sea, lo que habían hecho era, en ese caso, no nada más multar, sino desafiliar al Querétaro. Porque también se dice que también pudo haber hasta habido muertos. Yo no sé, todo es rumor. Ajá. Pasado en un Juárez de León. Espectaculativo. Este, pues, ya, pon tú, pa, 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 y ya, cámara, ya estuvo, ya, la verdad. Ajá. ¿Resultado o cuánto? Sí. Ah, pues, ya, pa, pa, pa. Perdieron en casa los de León, ok, sí. Y ya, güey, ahí muere. Y pon tú que si en la carretera se topan, es, ah, pues, chica a tu madre, a lo mejor. Puede haber acá dos, tres, acá, y ya, la verdad, ¿no? Y ya, va, chido, cámara. Cada quien se fue con su golpe, ¿no? Y ya, y muere. Y, pues, no está bien, pero, pues, son, digamos, que situaciones que suceden en, dentro de la masculinidad, desafortunadamente. No, y la vida cotidiana. La vida cotidiana, o sea, no necesariamente dentro del fútbol. O sea, hay conflictos por X o Y o motivo que te llevan a exaltarte un poco porque tienes una idea muy arraigada que es válido. Pero, pues, también, ¿qué prefieres? Irte sano y salvo a tu casa con la gente que te vean bien o unos vergasajados. Ahora gratis, ¿no? Por algo que, pues, de nada, güey, ¿no? Por eso, también, luego, con esto de los chairos y de chairos y... ¿Cifis? Cifis y burgueses. O sea, parece que, güey, ya está, dices, chale, güey, se van a agarrar putazos un día por esas pendejadas, güey, ¿no? Chilling, pues, es política, güey. Al final de cuentas nos están metiendo el dedo. Al final de cuentas la federación mete el dedo tanto al deporte como a los espectadores, ¿no? Que somos los que pagan o pagamos un boleto o vemos la televisión. Digo, o sea, al final de cuentas, pues, vale madre, ¿no? Pinche FIFA y pinches mafias, ¿no? Sí. Pero, en cuanto a esto de la violencia, pues, era prohibirlas, pues, nada más. Es no asumir las autoridades de la federación, los empresarios, todos los de pantalón largo, de dinero de corbata que meten, ¿no? No asumir su responsabilidad de un acto violento que sucedió, que estaba en sus manos, que no sucediera, y mejor, pues, ¿quién paga? La organización. Sí, ¿no? Hay mejor de ellos y, pues, total, ¿no? Entonces, cuando le quitan una parte que es importante al fútbol, que es el espectador, y es el que pone el ánimo, o sea, la verdad... No, cuando le quitan una parte importante a la gente, ¿no? Claro. O sea, no al fútbol en sí, o sea, a la gente. Sí, sí. Ahora, ¿quieren evitar la violencia? Pues, inviértanle en cámaras de seguridad estratégicas, que tengan este, ¿no? De reconocimiento facial. Un chequeo bien aletar. Sí, que cuando entres... Que ya lo están haciendo, están diciendo el ID, y ya te lo revisan en tu celular, entonces, tiene tus datos de identificación oficial, entonces, ya saben que tú entraste por la puerta B, y accediste a tal lugar, ¿no? Sí. O sea, eso está chido, pero, pues, al halcón no le tocaron nada, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor hubiera estado bien que todos los boletos, o con tu ID, para comprar. Vas a comprar, solo puedes comprar una o dos cervezas, ¿no? Y solo a ti, y solo... Claro, pues, mi ID, ¿no? Y ya compro otras dos, y ya para mí. Pero bueno, como mexicano, ¿no? Sí, pero es progresivo también. O sea, a través de trancaso va a calar y va a la gente a decir, ah, ¿por qué arruinan lo que tenemos ya construido? Pero a la posteridad, pues, por ejemplo, aquí los sellos en la comida... Exacto. Pues, tiene mucho que ver también con cómo está la sociedad. Sí, sí, sí. En la obesidad, creo que estamos en, tanto como adultos como niños, tenemos los índices de obesidad mundiales, pues, en los top tres fácil. Simón, sí, sin pedos. O sea, no tengo el dato aquí ahorita, pero... Sí, creo que sí, seguramente el barro de Estados Unidos. Si no es que el humo ya, Simón. Entonces, pues, es eso, que el... Sí, la responsabilidad es del consumidor, claro. En este caso, pues, de las barras que busquen también. Por ejemplo, la revela está, o la barra de los Pumas, estuvo mucho tiempo estigmatizada, que era violenta y todo, pero, pues, creo que es de las barras que hacen... Por la UNAM. Por la UNAM y por las federaciones y todos los demás, cuando iba a la barra de Pumas, van a ser violentos y, hay, porque son de la UNAM, como dices, pero, pues, creo que llevan como 10 años que no están metidos en ningún tema de... Y en ninguno final lo dejaron. Perdón, perdón, R. No lo siento, no fue para ti. Saludos, R. Compartimos el dolor de nuestra relación tóxica con Pumas. Sí, güey. Pero eso, ¿no? Ya no están metidos en problemas de violencia y eso. Polémicas. Exacto. Entonces, pues, es que no es a huevo, simplemente, pues, las barras también, como dices, van evolucionando y así. Y entonces... Y la gente también va evolucionando. Entonces, pues, creo que es... Por eso, me parece que son... Las barras eran interesantes. No me titulé, solo... Todavía empecé a escribir sobre eso. Y, de hecho, casi no tengo chistes sobre eso. Os voy a escribir más sobre eso.